Luego de varios meses, Rodrigo Cuba volvió a hablar de su pasado mediático con Melissa Paredes. En diálogo con el periodista Giancarlo Granda, el futbolista lloró al recordar su enfrentamiento con la madre de su hija. En el adelanto de la entrevista que se emitirá este lunes 7 por el canal de YouTube de Granda, se ve al popular gato Cuba referirse a los medios de espectáculos. El integrante del Sport Voice calificó de invasivos a los periodistas. Yo entiendo que es un trabajo, pero son bien invasivos. Uno no está acostumbrado a esa exposición. Te llegas a adaptar bien en el proceso porque hemos estado bastante tiempo juntos. Pero uno nunca espera llegar a tanta exposición, a tanto problema, dijo Cuba. En otro momento Rodrigo se quiebra, pues no fue fácil afrontar todos esos líos mediáticos. ¿Cómo haces para jugar con tanto problema? Expresó Cuba entre lágrimas. Tras tantos meses de polémica, Rodrigo y Melissa por fin llegaron a un acuerdo por el bienestar de su menor hija. El fin de semana pasado volvieron a juntarse para celebrar a lo grande el cumpleaños de la pequeña.